Es lo máximo, es un deporte donde trabajas todo el cuerpo, donde puedes venir acá y desestresarte, aparte de que coges resistencia, fuerza, tus movimientos mejoran totalmente, es un deporte que todos podemos practicar. Esto ha cambiado mucho porque ya no es ir y encerrarte en un gimnasio, simplemente es venir y saber que tu cuerpo está trabajándose todo el tiempo y todo. Yo practico CrossFit desde hace año y medio, mi cuerpo ha cambiado, he conseguido lo que no conseguí en otros gimnasios convencionales. Bueno, yo creo que el cuerpo ya también necesitaba un cambio porque desde muy pequeñita hacía gimnasio, luego hacía otra serie de entrenamientos donde era muchísimo cardio, pero aquí encontré perfecto porque hay fuerza, peso y además pues también cardio. ¿Qué tiene el CrossFit? Que todo el tiempo es algo diferente, ¿no? Sales de la rutina, total, o sea, no es llegar y subirte a una máquina y haz 20 sentadillas y ya. No, así como puedes hacer acá una sentadilla, puedes hacer pull-ups, pues acá en el vocabulario del CrossFit es donde trabajas tus brazos, tus hombros y que pues qué mejor que poder verte toda bien. Por ejemplo, hoy mi entrenamiento ha sido pierna. Entonces iniciamos en el parque un recorrido de 10 vueltas, luego llegamos acá e iniciamos con levantamientos que van subiendo el peso y luego nos devolvemos. Eso precisamente es para pues trabajar toda la pierna completa, luego de trabajar la rutina de pierna como lo hicimos hoy. El CrossFit en mi vida es esencial, dedico medio día de mi tiempo a este deporte y el resto tengo una franquicia con una juguetería española que se llama Imaginario. En un día normal de mi entrenamiento me levanto a las 6 de la mañana, a las 7 estoy entrenando y entreno 4 horas al día. Todos los días entreno una hora, bueno, sábado y domingo no entreno porque casi siempre me toca trabajar, pero una hora diaria, eso sí me pesa cuando al menos falta un día porque disfruto mucho de este entrenamiento además, que todos los días es distinto, todas las semanas, o sea, casi nunca se repite una misma rutina y eso me gusta, me gusta estar cambiando. De verdad que esto es muy rápido, a los dos meses, o sea, el primer mes tienes que darle suavemente mientras el cuerpo se acostumbra, depende, porque si vienes de hacer otro deporte antes, pues los resultados son más rápidos todavía porque van a hacer los movimientos mejor, pero yo digo que dos, tres meses tú ya estás empezando a verte marcado, la resistencia, la respiración mejora.